¿Qué tal? Un placer recibirlos en nuestro portal. Simón, mucho gusto. Hola, Janet. Mucho gusto. Muy contenta de tenerte. Quiero que me cuentes todo acerca del lanzamiento de la Cámara de Comercio Uruguay-Israel. Y la novedad que me contaron, que va a estar este año en la Rural del Prado. Correcto. Bueno, muchas gracias, Janet. Te cuento. La Cámara, rápidamente, un breve resumen, se volvió a unificar, a formar, a fines de 2019, un poco con la llegada del nuevo embajador de Israel, que también tenía el interés como parte de sus tareas. Y bueno, nos convocó, empezamos con ocho socios. Ya hoy en día podemos decir que tenemos 20 socios y en ascenso. Y bueno, nuestro objetivo como Cámara es proveer a aquellos interesados que tienen empresas, compañías, en intermediar en el comercio con Israel. Es decir, apoyarlos en poder exportar o importar bienes y servicios desde Israel y desde Uruguay. O sea, comercio bilateral entre ambos países. Bárbaro. Contame un poco, ¿cuáles son los principales rubros de exportación e importación de Israel y Uruguay de comercio? Bueno, hoy en día hay que marcar un punto de inflexión importante que fue el que no mucha gente lo sabe, que es el TLC firmado entre Uruguay y Israel, que fue en el 2010, a partir del 2010 se concretó, y que junto ahora en el 2020 hubo una, digamos, una renovación en el sentido de que se iban a revisar determinados rubros para justamente que todas las empresas aprovechen nuevos aranceles, bajas de aranceles o nuevas cuotas de importación. Yo creo que por eso el interés nuestro también, el año pasado, que al final por el tema de la pandemia no lo pudimos concretar, pero teníamos un, íbamos a organizar un evento con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y de Israel, para justamente promover el TLC que mucha gente no lo conoce. Y en referencia a tu pregunta, perdón, recordámela. No, yo te refería a cuál es, siempre el rubro tradicional era la carne, ¿no? Ah, correcto. Sí, los principales rubros son, siguen siendo de exportación, siguen siendo la carne, pero también en un momento fue el arroz, después algunos materiales en desuso, como plomo y ese tipo de cosas para exportar masivamente, que después eran procesados y reutilizados en Israel. Lácteo, también. Lácteo, correcto, Daniel. Miel, y si no recuerdo bien, algunas piedras preciosas también hubieron en ese stock, y miel, miel era un rubro también que se exportaba, que ahora bajó la proporción. Bajó la proporción. Sí, bajó mucho la proporción. En cuanto a las importaciones, el principal rubro, te diría, es tecnología y aparatos, o tecnología aplicada a elementos, sobre todo para temas de protección, de vigilancia, y también otras, como por ejemplo, que Daniel está con nosotros, otras soluciones, sobre todo con inteligencia analítica y todo ese tipo de cosas. Tecnologías, soluciones aplicadas a tecnologías para empresas, y buscando rentabilidad de las empresas con tecnología y tradición. ¿Y también sigue siendo para el agro? Claro. Sí, sí. Lo principal es riego tecnológico. Perdón, Daniel. No, no, que dentro de esa tecnología hay tecnología para el agro. Creo que vos apuntabas, Simona, por ejemplo, riego, mordoteo. Es una de las principales tecnologías israelíes. Eso es lo más famoso. En el campo uruguayo es lo más famoso. Claro, pero yo creo que si lo dividimos por verticales, tenemos tecnología para el agro, tecnología específica de riego, que no tiene por qué ser agro, lechería, después también hay temas de agroquímicos y cosas que ayudan, más fertilizantes, más natural, pero también al tema del agro. Después, lógicamente, tecnología, como Daniel tiene un rubro, es logística. Todas las tecnologías aplicables a maximizar la producción o maximizar los servicios dados. Que eso Israel, bueno, sabemos que es el primer país del mundo, está entre los primeros lugares de inversión, de investigación y desarrollo. Y es por eso que exporta ese tipo de cosas. Al ser un país pequeño, también no tienen grandes producciones, sino que los producidos son intangibles. Mucha tecnología, innovación, etc. Perfecto. Decime, contame un poco cómo va a ser el stand que ustedes van a tener en el Prado y cómo se visualiza, qué le va a proporcionar a las empresas que estén allí, el stand en el stand de la Cámara. Bien. Bueno, lo primero y más importante es que después de 20 años el pabellón de Israel vuelve, con lo cual va a ser propiamente la novedad de la rural, porque es uno de los países que está volviendo después de este periodo que te comenté. Vamos a estar en un lugar muy privilegiado, en el ruedo, en el entorno del ruedo, con lo cual la visibilidad va a ser importante. Y bueno, lo más importante que le deja al expositor es justamente aprovechar el periodo en el cual hay grandes empresas o grandes compañías del agro y no agro también, que sobre todo en los días de semana van a buscar oportunidades justamente para incorporar, como dijimos, o tecnología o productos específicos para el agro, pero también hay otros rubros que se exponen, en los cuales también hay una oportunidad de networking con todos los participantes, sobre todo el día durante la semana. Y bueno, lógicamente el fin de semana es más para la familia, pero bueno, nunca está de más, porque hay algunos rubros también que son de retail, específicos de venta de productos israelíes, que eso también tiene esa oportunidad en ese momento de la semana. Como decía Timón, es importante el entorno de networking que va a haber, y la posibilidad que les vamos a dar a los expositores que tengan que ver con Israel para estar en el pabellón, de también tener una oportunidad de dar una conferencia sobre sus soluciones, o sobre sus productos o servicios relacionados con ese intercambio comercial entre Uruguay y Israel. Justo yo les iba a preguntar eso, si van a haber como eventos dentro de la participación de ustedes, justamente, me sacaste la pregunta loca, justamente, porque a veces viste que juntás intereses y haces algún evento en el cual haya preguntas y respuestas, salís que exponga y después que se le dan preguntas, si eso va a ser, si eso se va a dar. ¿Y cómo ven ustedes el tema este del networking presencial, después de tanto tiempo de tanto Zoom? ¿Cómo lo ven como una vuelta a los negocios, en el puño a puño será, no estrechar la mano de nadie, pero por lo menos en el puño a puño? Bueno, esa es una pregunta, y otra pregunta es, quiero que me cuenten un poco de cómo está planeado, con vistas a lo que seguiremos en pandemia, el tema de la seguridad que nos da a ir a la rural. Bien, bueno, los dos puntos, yo creo que, contenedor de la primera pregunta, con respecto al tema del networking presencial, de hecho salió en la prensa hace poco que el gobierno va a implementar un procedimiento en el cual van a tener acceso todas aquellas personas que tengan las dos vacunas, más los 15 días, y además, lógicamente, los que hayan trajido COVID, que bueno, que pasado un periodo ya van a poder acceder, con lo cual, y si vamos a tener para julio unas dos millones de personas ya vacunadas, las expectativas de networking presencial van a ser muy altas, de hecho también vamos a tener los procedimientos sanitarios igualmente, de capacidad de aforo en el stand, de forma ordenada, tenemos una puerta de entrada, otra puerta de salida, con lo cual va a haber espacio para que la gente pase y nos visite con la seguridad que corresponda. Con respecto al tema también de la posibilidad de que cada empresa exponga, estamos ahora en este momento confeccionando con los expositores que ya tenemos confirmados, nos quedan algunos lugares todavía disponibles para aprovechar, para poner un stand en nuestro pabellón, estamos armando la agenda de actividades de cada día, en la cual cada expositor va a tener la oportunidad de aprovechar, como decía Daniel, o dar una conferencia, o en la explanada que vamos a tener, poder hacer una demostración, si va a haber alguien que nos confirmó que va a traer unos drones para el agro, donde se sacan fotos, donde se caracteriza el terreno, si hay animales, o sea, hay varias oportunidades, hay otra empresa de tecnología, de inteligencia artificial, que por ejemplo mediante el rostro, y mediante la filmación del rostro y preguntas, se detectan determinados patrones, o sea, van a haber distintas actividades en la agenda de nuestro pabellón, en el cual el expositor va a poder justamente mostrar, y mostrar tangiblemente su producto, con lo cual yo creo que es una buena oportunidad. Y siempre me olvido de la segunda pregunta, mil disculpas. No, no, yo decía del tema, claro, que va a ser una oportunidad de las pruebas del pase verde, que todo va a ser dentro de un, que es una experiencia fantástica, el tema de poder, después del otro día lo que pasó en el Sodre, de poder poner en práctica todo el tema del pase verde. Este va a ser una buena oportunidad de hacer un evento, vamos a llamarle multitudinario, abierto, con presencia masiva de público, autoridades, etc. que va a ser una prueba de fuego para el pase verde, como tú decías, y además la avidez que hay de un evento post-pandemia, no solamente aquí en Uruguay, sino que apuntamos a que algunos empresarios argentinos, que también están operando desde Uruguay, de alguna manera, puedan estar con nosotros en Pabellón Israel, empresas uruguayas, argentinas, que de alguna manera tengan alguna relación comercial con Israel. Creemos que va a ser una buena oportunidad, porque como vemos la situación, no va a haber otra feria de este tipo en este año. Sí, sí, en un buen tiempo. Una pregunta, Simón, decime una cosa, si vos tuvieras que invitar a empresas a decir, bueno, yo tengo una empresa, ¿qué tipo de empresa, ¿a qué tipo de empresa le conviene estar en ese pabellón? Además de la que tiene relación con Israel. Me refiero, por supuesto, que tenga relación con Israel, pero ¿qué rubro yo prestaría, digo, tengo que prestar mi atención y decir, bueno, me parece que es una buena idea estar ahí? Bueno, yo, digamos, a ver, específicamente el rubro, lógicamente, por lo que es la rural en sí, que es una feria, una exposición, sobre todo aplicada al agro, no solamente cultivo, sino animales, cosechas, etcétera, yo apuntaría, y riego, apunto, o sea, invito a las empresas justamente que estén en ese rubro, ¿verdad? Y que sobre todo tengan intercambio con Israel, tanto de exportación como de importación, ojo, porque, digamos, acá nosotros damos servicios a las dos puntas, ¿verdad? Entonces, ese es el foco. Pero también, eso es importante, porque el otro día justo me reuní con el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israel, Mario Montoto, y le comentaba, porque el pabellón es el pabellón del país, ¿verdad? Que la auspicia, la Cámara de Comercio por un lado, y también la Embajada. Entonces, al ser un pabellón de un país, lo que nos da la oportunidad de la rural es que se abren los rubros, y justamente hay empresas de tecnología, empresas de alimentos importados de Israel, varios rubros. El foco es agro, es verdad, pero al ser un pabellón de un país, tenemos la oportunidad de abrir más los rubros. Y con respecto, ahora recordé la pregunta, respecto al tema de la seguridad, hasta la seguridad de la rural, sabemos, bueno, que Israel, es un país comercial, innovador, etc., y comercia con todo el mundo, pero bueno, tenemos algunos protocolos y algunas cosas que nos apoyan la Embajada, que en ese sentido no debería ser un inconveniente para los empresarios locales o extranjeros que quieran venir a exponer a nuestro pabellón. Simón, tú me comentabas hace un rato que había objetivos planteados para esta nueva fase o nueva etapa de la Cámara, ¿qué objetivos se te ocurren así sin pensar demasiado? Bueno, los dos objetivos son los dos grandes proyectos que tenemos para la Cámara y que yo creo que apunta directamente a nuestro objetivo de ayudar a las empresas a comercializar, es darle potencia al TLC, es decir, incentivar a que las empresas lo conozcan para justamente aprovechar y poder intercambiar y hacer negocios. Y después el otro objetivo es lograr, por lo menos, comenzar a plantear en la agenda tanto de Israel como de Uruguay un tratado de no doble tributación entre Uruguay e Israel, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy en día, cuando viene un técnico, una tecnología, o algo israelí, se retiene impuesto acá, pero después vuelve a pagar impuesto en Israel. Entonces yo creo que eso, se eliminan barreras que si los dos países están interesados hace fluir más el comercio. Esos son nuestros dos grandes objetivos como Cámara, yo creo que todo el resto de las Cámaras de Comercio... Pero después, lógicamente, tenemos muchas actividades de networking, muchos webinars para justamente ayudar o potenciar el comercio. Tenemos uno planificado de comida kosher para poder exportar, o productos kosher, para poder exportar a Israel. Y bueno, y otros tipos de actividades más de networking justamente para cumplir nuestro objetivo principal. Bárbaro. Bueno, me parece que te pregunté todo lo que quería preguntarte. Bueno, les deseo mayor de los éxitos. Creo que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Janet. Ha sido un placer hablar con ustedes. Nos despedimos, entonces, gracias. Gracias. Gracias.